Cuando quiera, Pampa. Muy bien, queridos amigos, amiga. Hoy, en este día 30 de agosto del 2015, estamos nuevamente para compartir la buena música de Corrientes y nuestro querido Solar Guadalí, el chamamé. Y bueno, yo este recitado lo voy a regalar a Santa Rosa, de parte que le habla el Pampa Rodríguez y toda mi familia. Y comienza así. Es un gusto compartir con los amigos presentes. La música de Corrientes lo sabe identificar. Muchos lo quieren negar, ignorando su presencia. Aquí está con pura esencia, Mario Soto, más campesino que nunca, junto al amigo Omar Franco. Buenas tardes, buenas tardes, Pagopoí. ¡Viva Santa Rosa de Lima! Así estamos comenzando, señoras y señores. Gracias al amigo Dani Vera, nuevamente por compartir con nosotros la fiesta de su santo, Santa Rosa de Lima. Y ahora vamos a ver, señoras y señores. Y ahora vamos a ver, señoras y señores. Para la familia Díaz, el barrio San Roque, a la galeza Santa Rosa de Lima. ¡Guau! ¡Oh, gentecito! Y se armó la bailanta, se armó la bailanta. ¡Ahí es! Estamos comenzando, comenzando, mis amigos. Muy buenas tardes, Mario Soto, el campesino de la bailanta. Para todos los amigos. ¡Vamos, Loreto! ¡Vamos, Loreto! ¡Vamos, Loreto! ¡Vamos, Loreto! ¡Vamos, Loreto! ¡Vamos, Loreto! Cuentan los menchos de estancia, y es cosa que sale cierto, que si agarrar del montón, de un solo manotón a una galleta acollera, es seguro y comprobado, pronto ha de acollararse. Si la galleta es crudona, te tocará una rubiona, y era pero cogotuda. En cambio, si es quemadita, ha de ser una negrita, de esas bien monocoturas. ¡Y el Chapucay! ¡El espectacular es el Chapucay! ¡Arriba, arriba, arriba todos los amigos! ¡Para la barra, el gauchito Gil! ¡Estamos saludando! ¡A los amigos de corriente que se vinieron! ¡Para el gaucho Pérez y su dama! ¡Para el amigo Lucho Sánchez! ¡Para el amigo Valerio Sena! ¡La gente de Lagunita! ¡Sigo! ¡Aprendedense, aprendedense los amigos! ¿Dónde está Teo? ¡Ahí está queriendo una dama! ¡Que no sea Juana! ¡Eso va a irnos todavía! ¡Ahí va queriendo, va queriendo! ¡Al gauchito Bruno! ¡Y sobre un pasión! ¡Vamos! ¡Una dama para el Pampa Rodríguez! ¡Eso! ¡La gente de Sol de Mayo! ¡Vamos el gauchito Eduardo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Va queriendo, va queriendo! ¡Espectacular! ¡El mejor sonido! ¡La gente de San Marco! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Va queriendo, va queriendo, va queriendo! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Maestrini! ¡Vamos Maestrini! ¡Va a Betty! ¡Seguidores de Mario Soto! ¡Va! ¡Va a todos los camas del oro! ¡Va a ser que se están firmando! ¡Va a llevarse este hermoso recuerdo! ¡Va a llevarse este hermoso recuerdo! ¡Va a llevarse este hermoso recuerdo! Seguimos, seguimos No me vas a dominar Pero nunca me voy Para amigo este Cuando yo te conocí Eras todo color de rosa Como frágil mariposa En mi brazo te tenía Pero pasaron los días Y tú fuiste cambiando Mi ilusión te iba matando Con tu reproche y falsía No me vas a dominar Por Dios te juro mi amor No me vas a ver Si esa es tu intención O lo andaste ya de mí No quiero verte sufrir Búscate un nuevo amante Y seguir para adelante Que vas a ser muy feliz Si de verdad me querés Me tenés que aguantar Pero tenerlo por seguro No me vas a dominar Te lo dije Bruno Grausito Cuando yo te conocí Era todo color de rosa Como frágil mariposa En mi brazo te tenía En mi brazo te tenía Olvídate ya de mí No quiero verte sufrir Búscate un nuevo amante Y seguir para adelante Que vas a ser muy feliz Sigue ¡Vamos! Para todos los zapateadores ¡Vamos! ¡Qué zapateo, Valerio! Para Barra, el gauchito Gil Con amigo Lucho Sánchez A la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos, Juanita! ¡A ver una dama para Paíto! ¡Vamos! Para nuestra amiga Selva Y su barra Para el amigo Luis ¡Oh! ¡Abrucho! ¡Aprenderse! ¡Aprenderse! Una dama para el rubio Acevedo ¡Abrucho! A los amigos del barrio Progreso De Corrientes, Capitán ¡Vamos! La gente de Albardones La gente del sombrero La barra del 17 de agosto A los amigos de Arroyo Pelón ¡Presedores! ¡Vamos! 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 A la barra del Ponce Para la agrupación Con fuerza chamamesera ¡Vamos! ¡Vamos, Valchito Miguelito! ¡Vamos! ¡No lo veo bailar! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Amigo Candechos Gómez! ¡Vamos! Suena que suena que suena que suena esos tacos y que suena ¡Vamos! ¡Vamos! de la familia Díaz o zapata por así todo te oye uno opa al amigo pitupo a los amigos de Lagunita vamos otro y que le ande feliz oh gentecito seguimos enganchando la tarde para todos los años para el gauchito Bruno eso vamos Juanita vamos Juanita y por la venta ya yo hecharo en el de alche se queda en tal ya hay coñete y más guaneta ni el de hoy coche todo va y ya hay coñete Vamos, Ramón, vamos. Vamos, Ramón, vamos. Vamos, Ramón, vamos. A los amigos de la 536, presente, vamos. Maranita, filmaciones. A los amigos del Chaco, que están presentes, vamos. Vamos, la gente a Omasur. ¡Venos! A los amigos de Empebrano, ¡vamos! ¡Ven a los tacos, los tacos, las suelas, las suelas, las suelas, los tacos. ¡Vamos, maestriki! ¡Zápate! ¡Espectacular, los Jairarines! ¡El gaucho Pérez! ¡El gaucho Miguelito! ¡Y el gaucho Ramoncito! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vaya! ¡Vaya nuestra amiga Ramonita! ¡Vaya! ¡La conjuntora Chama Mesera! ¡Vaya! ¡Vámonos más! ¡Vamos, Rauchito Eduardo! ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Espectacular! 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 ¡Para todos los amigos! ¡Presente! ¡Ojo! ¡La gente que vinieron de Buenos Aires también! ¡Malaucho Melgarejo! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Ay, la que llame! ¡Vaya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El campesino de las bailantas! ¡Mario Soto! ¡Para todos los amigos! ¿Dónde está el amigo Vallejo? ¡Ahí lo veo bailar! ¡Ahí está teniendo una dama! ¡Ahí se ve! ¡Ostras, güerditas! ¡Es que suena! ¡Es que suena! ¡Es que suena! ¡Es que suena! ¡Vamos, nenito! ¡Vale, amigo Gomesito! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Dónde está Gomesito? ¡Ay, me gusta Vallejo! ¡Ay, qué pedés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Suelve los tacos! ¡Los tacos! ¡Las suelas! ¡Las suelas! ¡Y los tacos! ¡No van a dar! ¡Vale, amigo caballero! ¡Y toda su barra! ¡Vale el trago! ¡Ahorricano! ¡Ahorricano! ¡La barra de Molina Punta! ¡Dónde está que no lo veo bailar! ¡Esta triste serenata! ¡Te traigo mujer del alma! ¡Así buscando la calma a mi pobre corazón! ¡Hoy te ofrezco con amor! ¡Dónde está puro sentimiento! ¡Al compás del instrumento! ¡Te canto apreciada flor! ¡Para vos, Cristina! ¡Eso! ¡Departe de teo! ¡Gual la sabe con su trino! ¡Cantando en el verde monte! ¡Asoma el horizonte! ¡Rallo del sol refolgente! ¡Y mi corazón doliente! ¡Aquí en tu ventana! ¡Te repite que te ama! ¡Y te adora tiernamente! ¡Otra! ¡Oh, Juanita! Amigos de Itatí que están presentes! ¡Vamos! ¡Aguante la barra el gaucho! ¡Viene! ¡Aguante la barra el gaucho! ¡Depierta mi tierna flor de tu cálido sueño! ¡Soñando ser tu dueño! ¡Hoy vivo en mi soledad! ¡Y junto a mi baracá! ¡Te dejo mi despedida! ¡Sos la dueña de mi vida! ¡Los caiguetes de Chacanda! ¡Siguen, siguen, 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 siguen! ¡A los amigos de Formosa que están presentes! ¡Para el gaucho, Melgarejo! ¡Vamos! ¡Espectacular los bailarines! ¡Aquí que le ha flotado! ¡A los amigos del kilómetro 20! ¡A los razoninos González! ¡Está bailando! ¡Ahí te viene! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Aguante el ritmo para nada! ¡Eso! ¡Con Ricardita la cabeza! ¡Vuela! Al abrigazo del himno Fernández ¡Vamos! ¡Otra vueltita! ¡Ahí viene! ¡Vamos tío! ¡Suelva! 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 ¡Arriba los bailarines! ¡Vamos Yelva! ¡Un besito a Pérez! ¡Vamos Vallejo! ¡Vamos Vallejo! ¡A todas aflojaran las aflojales! ¡Ahora Valerio! ¡Ya pateó! ¡Suelva! 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 ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Lindo le baila el Pampa! ¡Los amigos San Marco! ¡Che! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Para el sonidista! ¡Adrián Sonido Producciones! ¡El mejor sonido! ¡Oh gente! ¡El País! ¡Puede bailar los madrianes! ¡Otra vueltita! ¡Ahí se viene! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Oh Pampa! ¡Es espectacular! ¡Otra vueltita! ¡Para nuestro amigo Hernán del 17 de agosto! ¡Mañana está de cumpleaños! ¡De parte de su mamá Doña Vicenta! ¡Y mañana nos vamos todos ahí a la picota! ¡Eso! ¡De parte de la agrupación con fuerza chamamesera también! ¡Vamos! ¡Y para los hinchas de River! ¡Oh! ¡Dónde está! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Y los hinchas de Barrio Soto! ¡Oh! 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 ¡Claro! ¡Sigue! 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 ¡Arriba Santa Rosa de Liva! ¡Oh! ¡A la barra del barrio San Antonio! ¡A la gente del barrio San Roque! ¡A los amigos del barrio Montaña también presentes! ¡Para el gauchito Bruno! ¡Ahí que está bailando el gauchito Bruno! ¡Zapateada nomás! ¡Vamos Ricano! ¡Sí! ¡Oh! ¡Zapatea por aquí! ¡A la barra de Molina Punta! ¡¿Dónde está? ¡Ahí está bailando! ¡Gero! ¡Oh! 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 ¡Jun Erick! ¡Gerong! ¡Vamos R Rolex! ¡OG paradum las llamas! ¡Due que está bailando herayas! ¡Suggestión! ¡Túbete! ¡Vamos! ¡Kon tercer 7! ¡Vamos! Aguante Lucho Sánchez Y su dama por supuesto Vamos Miguelito, vamos Miguelito Te presta una dama Espectacular los amigos de la 130 vivienda Seguimos, seguimos Hoy vos amorita chepopu y tepe Pero cuasi va con la sed Eres cobiado, te echas en tu campo El aromado, techo guajá Talveñante, llanteigatúbe y bájate Despreciado y yo pendece Tajante chéverosa de la nama Y se causa de cojace Para roca y se parte en aire Y si te mira, se lleva aleta Lache mensaje, ahora usa En un marquito, la chesquelita Y pere y coro, te retojá Aúce cuevo, a su primita Villa San Pedro, Andereza A lo nace, muy mal, hay que te va O mollo, ya va, a poco hará Adiós barquitos de Yarejoa Con confianza de Yarejoa Noticias tristes, descargamento Para la rosa de Paraguay Talveñante, llanteigatúbe y bájate Despreciado y yo pendece Tajante chéverosa de la nama Y se causa de cojace ¡Sigue! ¡Seguimos zapateando! ¡No tiene dama, gorocito! ¡Vamos a tri! Para nuestra amiga Alejandra ¡Y sudamos! Ahora el zapateo ¡Y sudamos! ¡Vamos a tri! ¡Ven en los tacos! ¡Vamos a tri! 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 que suene, que suene, que suene, que suene esos tacos que suenen espectacular los bailarines otra vueltita arriba, 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 arriba de todas las grupas para la familia Medina Barrio Progreso los aplausos, los aplausos muy buenas tardes a todos feliz día de Santa Rosa, a ver el aplauso para Santa Rosa fuerte, fuerte el aplauso gracias a nuestro amigo Ramón Vera nuevamente por convocarnos aquí a su estancia para venir a compartir esta linda fiesta como todos los años también voy a pedir el aplauso para los cocineros, a ver, el aplauso para los cocineros que pese al calor trabajaron incansablemente los muchachos, así que tienen bien merecido el aplauso bueno, ahí le damos paso a Adrián para que conecta la electricidad y se vuestrábamos con grupo electrógeno propio ¿qué te parece? bien, Pampa ahora sí va quedando Pampa ¿todo listo? bueno, vamos a seguir bailando para Gisela que mañana va a estar cumpliendo años dice de parte de su papá el Pampa ¿eh? ¿es parte de su abuelo? ah, ahí está ahí está la parte del abuelo y la abuela dice, bueno bueno, seguimos entonces vamos a probar a ver esa guitarra de Villa a ver cómo suena hoy vengo a verte amor prohibido sé que en tu nido hay un amor que está esperando para abrazarte y para darte todo el calor tal vez muy tarde llegue a tu vida yo no sabía quién era vos quería verte para besarte y ese sueño se me cumplió yo sé que esas cosas ajenas perdón le pido a Dios por meterme en tu vida y estar en tu corazón yo sé que esas cosas ajenas pero me hacen muy feliz perdón le pido a tu dueño por enamorarme de ti perdón le pido a tu dueño mi amor pero dice Teo otra vueltita ahí no tal vez muy tarde llegue a tu vida yo no sabía quién era vos quería verte que para besarte y ese sueño se me cumplió yo sé que esas cosas ajenas perdón le pido a Dios por meterme en tu vida y estar en tu corazón yo sé que esas cosas ajenas pero me hace muy feliz perdón le pido a tu dueño por enamorarme de ti sigue sigue seguimos arriba 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 para el amigo chamorrito que se busque una dama lo que no sea Juana dice que se busque mi caballerio galeamos lindo escobillé al gente para el filmador también el saludo arriba para la amiga selva y ayudamos arriba arriba para Agustina que estuvo de cumpleaños ahora vamos a comer la torta dice para el camagora claro que si vamos para el string ahora suena y suena y suena y suena eso suena esa escuela suena esa escuela para nuestra amiga Cirila Morales y toda su barra arriba 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 vamos Gastón vamos Gastón hay que prenderse para nuestra amiga Rita y la barra chavalocera a la familia a la familia Miño de Aomasur bueno bueno vamos vamos Río Paraná otra vueltita al gauchito chino vamos chino chino ahora vamos atrás tus destrezas amigo no tenés dama chino y lo va a llevar chavalocera ¡Vamos Teo! ¡Cópatele Teo! ¡Oh! ¡Viste Teo carajo! ¡Sigue! 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 ¡Vamos chino! ¡Vamos Miguelito! ¡No te quede atrás mi ¡Viste! Sigue ¿Dónde está Pechera que no le voy a bailar? Ahí está queriendo una dama Ahí dice ¡Bailo! Recorriendo y alegrando las bailantas de mi querido litoral de un gran amigo supino encontrar de fama internacional se llama Tomasito Blanco y es de la Villa San Pedro de la República del Paraguay ¡Y el Zapucay, Zapucay! ¡Vamos amigos! ¡Eso! Para el amigo Pampa Rodríguez ¡Chulama! Para la gente del barrio Anaí la comunidad de Cristo Obrero ¡Vol! ¡Vol! La gente de Riachuelo ¡Va el amigo Medina! ¡Y toda la barra del progreso! ¡Vamos! ¡Vamos Chino! A los Raus ¡Eso es el marco presente! ¡Oh! ¡Para el maestrín! ¡No hay mar que por bien no venga! ¡Eso! 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 Suelen los tacos los tacos y la suela la suela y los tacos ¡Vamos Chino! ¡Todos los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Para Santa Rosa de Lima! ¡Bien bailado! ¡Bien zapateado! La verdad que muchísimos amigos amigas la verdad que muchísimos amigos se han dado cita a compartir hoy domingo 30 30 de agosto de este 2015 con todo el buen sonido de Adrián Producciones ahí está la cantina también trabajando a full pampa todos los amigos que se quieran refrescar un poco que estuvieron zapateando bastante ahí tienen la cantina ahí a la derecha están atendiendo así que para los chicos para las cantinas también le va un cordial saludo ¡Seguimos! Necesito saber la verdad ¡Basta ya de tantas mentiras mi amor! ¡No sabés simular! ¡No te conozco bien y demás! ¡No la vas a sorprender! ¡Dice! ¡No hay ganar y se perder! ¡Pero con vos no está más! ¡Dice! Me deslumbró tu belleza tu sonrisa y tus palabras me ilusioné de a poquito hasta creí que me amaba pero empecé a darme cuenta que tú hay que tú cambiabas ¿Qué días de mentiras si de todo te burlabas? Moneda de dos caras no tiene valor es falsa y te engaña moneda moneda de dos caras una habla de amor la otra te daña yo ciego caí y al fin comprendí que no vale nada aunque me hiciste caer un consejo te daría tener cuidado en la vida a la larga Dios castiga el daño que a mí me hiciste alguien la voltearás y allí entenderás que no sirve la mentira ¡Gira! ¡Qué lo dice el gauchito Bruno! ¡Bueno! ¡Y dice! Me deslumbró tu belleza tu sonrisa y tus palabras me ilusioné de a poquito hasta creí que me amaba pero empecé a darme cuenta que tú ¡Ay! ¡Titu cambiaba! que vivías de mentiras y de todo te burlaba Moneda de dos caras no tiene valor es falsa y te engaña Moneda de dos caras una habla de amor la otra te daña yo ciego caí y al fin comprendí que no vale nada ¡Continuamos, continuamos! ¡Ahí está para el amigo Catearino Gómez! ¡Dale el trago! ¡A la amiga Selva! ¡Y subamos! ¡Este zapatadito, no! ¡Vamos, chino! ¡Muerte, sus destrezas! ¡Ay, mamá, que está! ¡Que prende, dama, pe! ¡Vamos, chino! ¡Ay, mamá! ¡Oye lo tuvo para aquí! ¡El gauchito de salvagos! ¡Dónde está el gauchito Bruno, que lo leo! ¡Vamos, chamorrito! ¡Focato, una dama! ¡Ahora! ¡Ahí se viene el zapatón! ¡Oh, maestría! ¡Ahora! ¡Ahora, Chito Pérez! ¡Aguante la barra de la estancia Santa Rosa de Lima! ¡Ahí está presente! ¡El gringo de la estrellera! ¡Aguante la barra de la estancia Santa Rosa de Lima! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡A la barra de la estancia Santa Rosa de Lima! ¡Oh, gentecito! ¡Suena, que suena, que suena, que suena! ¡A los gritos! ¡Sigue! ¡Arriba, arriba, arriba de esas parejitas! ¡Arriba, arriba de esas parejitas! Listo el amanecer andando medio pegado Sentir el canto del gallo con una guarda a tu lado Cuando suena en un acordeón un chamamén y tampero Con un buchito le gustaba al amigo José Romero Pegarlo dentro en la cancha, meterse en el entrevero ¡Sapucai, sapucai! ¡Venga, papa! ¡Venga, vale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba a todos! ¡Vamos! ¡El campesino de la balanza! ¡Vadio Soto! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vos pensaste que al dejarme me iba a morir de dolor! Pero me hiciste un favor al darme mi libertad Bien como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga Hoy ya no quiero que vuelva, déjame vivir en paz Si te fuiste, ya te fuiste, adiós que te vaya bien Y mirá siempre tu andén, que te podés tropezar Y ni pienses regresar, porque aquí no tenés nada La puerta de mi corazón para vos ya está cerrada Vos pensaste que al dejarme me iba a morir de dolor Pero me hiciste un favor al darme mi libertad Bien como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga Hoy ya no quiero que vuelva, déjame vivir en paz Si te fuiste, ya te fuiste, adiós que te vaya bien Y mirá siempre tu andén, que te podés tropezar Y ni pienses regresar, porque aquí no tenés nada La puerta de mi corazón para vos ya está cerrada Sigue, sigue, sigue Agente, sombrero Aguante, no más Amigo Raúl Rodríguez ¡Vamos, Medina! ¡Ay, Calabrito! ¡Vamos, Medina! ¡Ay, Calabrito! ¡Ay, Calabrito! ¡A la Blojara, la Blojara! ¡A la Blojara! Bien, el chanchadito nomás El tapecito 2, 7, 7, 2 Vamos, vamos, vamos Vamos la barra al gaucho Gil A no quedarse Espectacular ¿Dónde está Lucho que no le veo? Ahí está bailando Una dama para Lucho Pero que no sea Juan Palomita mía, despedida, dueña despedida De puja, che, amata, po, con de poré Porque ya me voy Vamos Lucrecia Vamos a hecho la palomita mía Che en la remedia Añaña y teja de palomita mía Andai pa mojar Muchachos estoy viendo palomita mía Con chaza Después estás a jare palomita mía Otro pego a la Ale, díe, chacera Palomita mía En el bajalo que Adiós, beña, ingrata Palomita mía Con chachos en viver Ay, gato otro día, palomita mía, no chombo y llevo Ponderos a mí que es palomita mía, como alma y no juega Adiós dueña mía, palomita mía, adiós de mi amor Adiós mi consuelo, palomita mía, de mi corazón ¡Vamos, librado! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Al amigo librado Morales! ¡Vale el cabo! ¡Eso! ¡Vale el camarógrafo! ¡A la familia Díaz! ¡El barrio San Roque! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra huertito! ¡Vamos, Lulito! ¡Vamos, Lulito! ¡Preguntarle a dónde, Lulito! ¡Eso! ¡Estamos los últimos enganchaditos! ¡El campesino de la bailanta, Mario Soto! ¡Aprovechen, aprovechen, aprovechen, aprovechen los últimos enganchaditos! ¡Oiga! ¡Último, maldita! ¡Opa! ¡Ola, reina! ¡Que llegue, que la acompaña la dama! ¡Feliz viaje, Seremia y Jú! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito Jolín! ¡Vamos, Juancito Jolín! A la señora Manuela de Parque del Pampa Boja y Pajama de Tanteve, feliz viaje Cheremia y Jú Corazón es el chico tú, la roya es el chile de la taja Ché a Júpita de la chepón, ché pañuelo me ché cuare Eres cañima la chereza, we ché a mi chene ché caneo Eres cañima la chereza, we ché a mi chene ché caneo Feliz viaje Cheremia y Jú Feliz viaje Cheremia y Jú Los años hasta no es tu mía, no te he pedido a gente, güey Adiós a esta Andela y Paján, que sabe el tiempo que ha hecho a Chávez Dera y cúcape con ella, esa la iba a la gente, güey Dera y cúcape con ella, esa la iba a la gente, güey El nombre de Mario Soto, el amigo Nenito Maciel, Ramón Villarreal Y quien les habla, un amigo de todos ustedes, Omar Blanco Que dejamos nuestro cariño, nuestra amistad, nuestro corazón con el de ustedes Felicidades y viva Santa Rosa de Lima Y para nuestro condutor, choferes, el amigo Teo ¡Hincha de River, hombre! ¡China! ¡China! ¡China, no más! ¡Oh, gentecito! ¡Tú zapatea por aquí! Fue una vuelta Suela, suela y suela Van diciendo los amigos de Ocara Pehuano Con este chamamé vamos a saludar Para el gaucho Pedro Quintana Para que salga a bailar El sapuca y los amigos Sigue, sigue la séptima Especialmente para los amateadores Con este tema nos vamos Muchísimas gracias a todos Última guatita A los zapateadores la cancha le queda chica cuando baila el chamamé Mario Soto y su acordeón se dedica a este estilo campesino Para que tacone la dama como mandando el camino Mientras el amigo Lucho Sánchez le zapatea a los altitos y de costado Como a Galón Pérez Orrino Y el sapuca y que nos vamos ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Otra vuelta y nos vamos Mario! ¡Abrinito! Gracias Ramón Pérez ¡Gracias Ramón Pérez y toda su gente! ¡Hasta la próxima si los quiere! ¡Chao! 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 ¡また la próxima! ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! Sí señor Para Mario Soto Más campesino que nunca Junto al Ángel Omar Franco, muchísimas gracias